Vamos a hablar ahora de ese tema. Tengo aquí conmigo a Miriam Leiva, ella es periodista independiente, además participante de ese evento sobre el estudio de la economía cubana. Bienvenida al programa, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches para todos. ¿Cuál sería, Miriam, el balance de los resultados o no resultados de las reformas de Raúl Castro, según lo que se ha comentado, se ha expuesto en esa conferencia? Bueno, hay diversas opiniones porque hay expertos y personas con distintas experiencias, pero en general... Un balance, digamos. Un balance sería que son unas reformas muy limitadas que no resuelven realmente los problemas de Cuba porque el gobierno se cuida mucho de ni siquiera en el aspecto económico abrir, porque tiene miedo, ¿no? Una liberalización económica puede haber demandas políticas también, y entonces tratan de hacer distintas actividades, digamos, en la economía, pero hay una cuestión que es fundamental, o sea, sigue el control del Estado, el cubano no tiene posibilidades de independencia para ejercer su creatividad, y además no hay recursos para trabajar. No, y además se plantea en la conferencia que esas reformas son ambivalentes, se da un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Por ejemplo, habla del tema de la compra-venta de autos, sí, se pueden vender ahora, pero a un precio que nadie puede realmente comprar esto, o sea, que realmente es un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Estos pobres resultados de los que estamos hablando, ¿a qué se deben? ¿A que siguen los principios, vamos a ponerlo de esa forma, del socialismo cubano, del modelo soviético, siguen aún vigentes? Yo creo que no es un problema del modelo soviético, sino de las propias limitaciones del gobierno, de que tiene miedo a que haya demasiados cambios y perder el poder, y también a sus limitaciones como personas en el sentido de la capacidad, y por ejemplo, el desbarajuste, la situación tan crítica que hay en la economía cubana, que demanda realmente, no reforma cambios estructurales, cambios porque un sistema que ha sido inoperante tantos años no se puede actualizar, hay que cambiarlo. ¿Se dirige al modelo chino algo similar al modelo chino? ¿En qué se parece? ¿En qué se diferencia? Bueno, yo pienso que los chinos deben estar muy frustrados porque con unas medidas que son tan limitadas, pues nunca se van a acercar al modelo chino ni al vietnamita, y entonces, por ejemplo, ahora están en cuestiones muy importantes como es la próxima modificación de la moneda, unificación de la moneda, y el gobierno está apostando muy fuertemente por la nueva ley de inversión extranjera. Dicen que necesita 2.5 billones de dólares anuales de inversión para recapitalizar el país, pero sencillamente ahí hay un nivel de destrucción muy grande, la nueva ley de inversiones no da todas las garantías que debería dar un inversionista, el gobierno cubano no tiene credibilidad de pago o de poder garantizar las inversiones en Cuba y es muy difícil que ellos logren una cantidad apreciable de inversores que vayan allá a Cuba a arriesgarse. Sin duda. Vamos a ver, Miriam, vamos a poner ahí en pantalla para los televidentes un poco en números, ¿no?, cómo va la economía. Vemos el tema, por ejemplo, de la producción de azúcar. Zafra 2013-2014, 1.6 millones de toneladas, 1.6. La zafra, si lo vamos atrás, lo comparamos, por ejemplo, con el año 1958, fue de 5.5 millones de toneladas, algo realmente increíble, ¿no? Esa involución que ha habido en ese aspecto. También tenemos la producción de café, ahí la tienen en pantalla, la zafra 2013-2014, ahí tienen la cantidad y la zafra del 58, pues imagínense la gran diferencia de toneladas. Estamos de acuerdo, Miriam, que el modelo socialista o la rigidez de ese modelo socialista económico es un obstáculo para el desarrollo de Cuba. Le quiero preguntar esto. En estos cambios económicos tímidos, controlados por el gobierno, ¿eventualmente usted cree que pueden llevar a cambios políticos o no? No es el camino. Bueno, en la medida en que pudieran independizarse más los cubanos, por ejemplo, más cuentapropistas, que tuvieran más posibilidades de independencia, los agricultores, que hubiera mucho más contacto también con el exterior, creo que pudiera haber un progreso en la independencia política, pero lógicamente el gobierno quiere mantener el control y la represión en Cuba sigue distinta, no tan fuerte como en años anteriores, como para impactar al mundo, o sea, llamar la atención internacional, pero indudablemente no se sabe un día que pueda cambiar todo hacia atrás y ser represivo otra vez. De todas maneras, yo creo que el gobierno cubano está tratando de preservar esa imagen internacional porque si no, no tendría inversión extranjera y tampoco pudiera insertarse en este nuevo contexto latinoamericano en que, bueno, con lo que ellos dicen, a pesar de las diferencias, irse uniendo y si lesionan más, hay más represión o hay un cierre mayor político, pues sencillamente no pueden lograr absolutamente nada y ellos lo que quieren es preservar el poder. Bueno, y además estas presuntas reformas económicas son una forma de poder preservar el poder político, el modelo político que han llevado durante más de medio siglo. La figura de Fidel, la figura de Fidel se ha convertido, ¿cómo lo ve el cubano de a pie hoy día? ¿Es un personaje obsoleto, irrelevante? ¿Qué es? Bueno, Fidel Castro prácticamente no aparece y cuando, sobre todo las personas de generaciones más próximas y jóvenes, lo que lo ven como el causante de todas las miserias y todas las dificultades que hay en Cuba y su figura se ha resquebrajado tanto como cuando aparece ocasionalmente en las fotos, pues sencillamente se ve aquel anciano que está ya tan depauperado y prácticamente lo que refleja es precisamente cómo ha sido el curso de lo que ellos han llamado revolución y de lo que él había hecho hasta ahora. O sea, que está muy deteriorado. Sí, muy deteriorado. ¿Cómo se percibe a Raúl que sin lugar a dudas también fue parte de esa debacle de todos esos años? Raúl Castro trajo muchas esperanzas cuando él dijo que había que hacer cambios estructurales de conceptos, que iba a eliminar prohibiciones y... ¿Ese mensaje era para el exterior o para...? No, para adentro también, desde el 2007. Y creó expectativa en Cuba y esperanza, pero como después muy rápidamente se apareció con que, como es sin prisa pero sin pausa, y además cuando vas a una medida, después pones restricciones o si te dan una licencia te prohíben hacer otra cosa, pues sencillamente lo que ha pasado es que ha perdido credibilidad y realmente no creo que el pueblo estén teniendo ninguna esperanza y tampoco que haya... El apoyo ha ido perdiéndose y resquebrajándose cualquier tipo de sustentación que él pudiera haber pensado que iba a tener. Miriam, le agradezco mucho que haya estado aquí en el programa y haya compartido estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a otra pausa. Al regreso vamos a ver cómo funcionan esas redes financieras del Ministerio del Interior cubano para garantizar el pago a sus espías en todo el mundo.